Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. ¿Qué pasa con esta chica que anda en el Capitolio? Como una bomba de tiempo. Con una pistola. Que entra con una pistola. O sea, entra armada. Es una senadora que llega armada. Es que se llama... Llega armada. ¿Y el arma qué? ¿Es un arma corta? ¿O anda una AK-47? ¿Una M-15? Una bazooka. Es una loca de mierda. Que acaba de ser ordenada como representante. No es senadora. Es de la Cámara de Representantes. Lo que llaman la Cámara Baja del Senado de Estados Unidos. ¿Verdad? Está la Cámara Alta. Los senadores. Y la Cámara Baja, que son el reguero de representantes. ¿Verdad? Ella es representante. Y la acaban de meter. Es una loca de mierda que se tiene un restaurante. No sé dónde. Creo que es en Texas. No, es de... Iowa. Dice que nació en Florida, pero... Miami. Ah, puña la pegué. Florida, exacto, sí. En Florida. Creo que es representante de Florida. No, perdón. Es de Colorado. Está representando Colorado, pero nació en Florida, ¿verdad? Ajá. Y la MAE tiene un hijo de puta restaurante que se llama Shooters. Ajá. En lugar de Hooters, Shooters. Sí. Y las meseras y meseros andan armados. Ajá. El mejor chiste para mí fue el de Bill Maher, ¿verdad? Asegúrense de poner mínimo el 20% de propina. Y la MAE es una pro armas de mierda. Llega al Senado y ha querido entrar al Capitolio con armas. Después de todo el despiche que pasó. Ajá. Y a la MAE... Más bien, con muchísima razón, después de todo el despiche que pasó de eso, alienta a los senadores a que entren con armas porque hay un montón de seguidores de Trump que ya demostraron que pueden entrar al Capitolio como si fuera nada. Pero ella es una seguidora de Trump. Ah. Es una loca republicana de mierda, güey. ¿Dónde más van a ser los locos pro armas? Entonces son los republicanos locos paranoicos. Ah, es una republicana loca. Es una republicana. Sí, es que un demócrata con un arma... Tiene 34 años. Sí, hijo de puta. Tiene 34 años. Se llama Lauren Bobert. Y lo que más gracia me da es que suena como Boberta. Porque se escribe Bobert. Es B-O-E-B-E-R-T. Como Boberta. Ajá. Y es efectivamente una Boberta. Sí. Y por ejemplo, ahora que estaba viendo a Bill Maher en el nuevo... Ya salió la nueva temporada de Real Time with Bill Maher. Y Bill Maher le tiró horrible. Pero ha estado tirándole horrible. Ahora tiene un segmento que se llama... O sea, el Maher tenía un segmento que se llamaba Goodbye Douchbacks. Y era despidiendo a todos los que van dejando el cargo. Republicanos Douchbacks que van dejando el cargo. Entonces, el Maher obviamente... Goodbye Douchbacks a Ivanka Trump, Donald Trump, Mike Pence. Y se le estaban cagando a todos. Y era Goodbye Douchbacks. Pero ahora el Maher dice... El problema es que los republicanos recargaron su stock de Douchbacks... Más rápido que un almacén de una bodega de Amazon. Entonces ahora tiene uno que se llama Hello Douchbacks. Que son todos los nuevos republicanos representantes y senadores que entraron... Para estos cuatro años. Y se le ha cagado a esta Maher. Se le cagó a Josh Hawley. Ted Cruz, obviamente. Y es una descripción pero horrible. De hecho hay un insulto que le tira a un Maher que tiene 25 años... Y que acaba de entrar como representante. Ese legítimo chiquito lindo frat boy salido de fraternidad de Harvard. Y que juega de que es intocable. Y es el legítimo Maher que saca fotos en jet ski sin camisa. Y luego con su trajecito desastre. Todo ajustadito. Y dice Bill Maher... Maher, yo he vomitado con whisky más viejo que este hijo de puta. Eso es un insulto. Sí. Eso es un buen insulto. Oiga, pero el hecho de que la boberta sea republicana... Y no es por discriminar, pero como que le da un matiz diferente al hecho de que lleva un arma. Porque fuera una demócrata que lleva un arma. Uno como que dice, que vieja más loca, pero... Ah, agreguemosle algo más. Republicana, pro armas y seguidora de los QAnon. ¡Guau! O sea, ya es... Yo lo que quiero saber es si está soltera este hijo de puta. Me quiero casar, ma. Esa, ma, debe tener en el sótano, ma, a Schaefer, ma, escondido. Ella es la que... Ella va a rescatar a John Schaefer. Probablemente ya lo logró rescatar y lo tiene más resguardado que como tenían a Nelson Mandela en Sudáfrica. Ma, qué miedo. Bueno, ahí, esperemos que no se jale una torta, así como que se le meta al diablo y empiece a disparar. Todas las fotos es ella posando como cualquier chica ahí, foto de Instagram, pero en todas las fotos es con el hijo de puta estuche y la pistolota a la par, ma. Qué miedo, ma. Está bonita, es bonita. O sea, es como agraciada. Es una muchacha joven, tiene 34 años. O sea, tampoco vamos a... Pero a mí me vale un carajo, ma. Una loca QAnon, republicana, supremacista blanca. Y probar más, ma. Qué ganas, güey. A cualquiera de nosotros nos ve. Lo primero que hace es tratar de pegarnos un tiro. Sí, sí, sí. Qué, qué... Y qué bueno el restaurante, qué bueno un restaurante que se llame Shooter, ma. Shooters. Y que los meseros anden armados, ma. Ese lugar, ese lugar, ese lugar, ese lugar, es el gato de Schreinger de las balaceras en el restaurante. Porque, digamos, es un lugar donde no va a entrar un loco con un arma, ma. Es el último lugar donde va a entrar un loco con un arma, hacerse una balacera. Pero es un lugar donde potencialmente se pueda armar una balacera. Pueden haber todas las otras. O sea, no se va a armar mi balacera, pero podría haber una ocasionada por los demás clientes presentes. Exactamente. Digamos, entre un cliente, por ejemplo, un cliente, ya, no sé, un empleado. Ahora, puede ser también que las medidas de seguridad para contratar a los empleados sean muy estrictas. Y les hagan un buen examen psicológico ya que van a portar armas. No, eso no está pasando. No, eso no pasa. Eso no pasa. En Estados Unidos, ma. Bueno, ¿y qué era lo que ibas a decir? No, que tiene un perro o una mascota a la que le puso Rifle. Es que la mamá está... Está mal. Y, obviamente, miembro de la National Rifle Association, la NF... NF... NFR. National Rifle. No, NRF. NRF, ajá. Yo ni sé cómo putas es. La cosa es de que era donde era el presidente Charlton Heston. Dios lo tenga en su gloria. Dios lo tenga en su santa gloria, sí. Mae, United States of America. Eso lo dije de forma irónica, ¿verdad? Por si acaso alguien en casita nos escucha y piensa que yo soy creyente. Moses. Este... Mae, la Asociación Nacional del Rifle... ¿Qué era lo que iba a decir con respecto a la... Ah, que el... NRA, yes. National Rifle Association. Ajá. No recuerdo, Mae. No recuerdo. Pero... La gente que... Ah, que le puso al perro Rifle. Rifle. Mae, sí, bueno. ¿Cómo se llamaba el perico, Mae? Uy. Pablo. Metralla. Ah, no, no. Metralla. No, no. Si yo tuve un perico, yo le pongo Pablo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que ver con armas? Pablo Escobar. No, Escobar. ¿Va? Es que... Así le pondría yo. Obvio, Mae. O sea... Speedy. Yo tuve un perico, Speedy. Ajá. Y el, Mae, y el gato seguro se llama AK-47. No, el gato yo le pondría... Puta. Chopo. Chopo. Qué bueno, Mae. El gato sería... Chopo. El perro sería Chopo. Chopo, Chopo, Chopo. Y rifle el gato. Pues el rifle es más como más certero, igual que el gato, ¿verdad? Chopo es más como chambón, igual que un perro. Un perro es más chambón que el gato. Entonces sería... Sería el... Ay, güey. Y si tuviera una tortuga se llamaría... Granada. Granada. Granadilla. Mitch McConnell. Ese madre Mitch McConnell es el miembro también de la Cámara de Representantes. Es que con esta mierda de las elecciones y todo lo que ha pasado, ya me aprendí de memoria a todos los miembros. De hecho, me sé más que los diputados de aquí. Así de nacionalista soy, ¿verdad? Y si tuviera un hámster se llamaría Ratata. con una que curioso porque los gringos racistas o sea a veces uno mira a veces a un gringo racista se le nota a los gringos racistas como que tienen una unas facciones muy específicas de gringo racista. Sí, todos tienen esa capucha blanca. Y lucen iguales. Esas facciones. Claro, May. Tienen una facción aquí como una tela de algodón o poliéster cubriéndole. Tienen los mismos huequitos en los ojos. ¿Has visto? Son igualitos, May. Sí, sí, los mismos ojos. Ajá, ajá, ajá. Y tienen esas grandes te que les prenden fuego cuando dicen es tiempo. Tiempo. Es tiempo de reclamar nuestros derechos. Prendamos fuego al tiempo. Prendamos de fuego al tiempo. Entonces, sí, sí. No les gusta el tiempo. Ellos están en contra del tiempo. Entonces, agarran la T de tiempo y la queman. Así es. Mi especial de comedia, Bendiciones, ya está disponible en formato de audio en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music y muchas, muchas otras más. Busque mi perfil de artista, Javier Medina, en su app de streaming favorita y disfrute del show que me llevó dos años hacer, grabar, producir, etcétera, etcétera. Y si le gustó lo que escuchó, la versión en video tiene 15 minutos extra, no disponibles en la versión de audio. Visite javiermedina.net slash tienda y disfrute de la versión en video por 6 dólares la descarga. Puede comprar el especial vía PayPal, tarjeta de crédito o débito. Y si no se siente a gusto con ese método porque tuvo una mala experiencia, lo suyo no es la tecnología o simplemente le da miedo ser víctima del call center financiero de la reforma, no se preocupe, escríbame a info arroba javiermedina.net y coordinamos otras opciones como depósito bancario, sinpe móvil o, cuando pase la pandemia, favores sexuales. Javiermedina.net slash tienda y disfrute de bendiciones. Claudio María, las noticias con mi rey, todo el conflicto gay, todo cabrón, nada pago crédito, oh, oh, nada me mosh, mosh, oh, no, yo conmigo. Claustro. Yo conocí a una muchacha que quería volverse monja de Claustro y conoció a un mae y al Claustro a la mierda, ¿verdad? Llegó el demonio, ¿eh? El demonio. Y ha sido una vulgaría, pero no. El demonio. Y el mae llegó y la alejó de todo eso, pero la mae iba a ser monja de Claustro. ¿Cómo se llamaba el demonio? No me acuerdo cómo se llamaba. Tampoco me interesaba a mí mucho cómo saber del mae. Se llamaba Faluzu. Faluzu. Oiga, eso, eso, ¿qué? Le hicieron un amarre. Le hicieron. Y luego, ¿dónde está el amarre? ¿Qué será? Madre, ¿qué habrá sido eso? Eso sonó como... Yo lo sentí... Acabo de escuchar, fue por aquí. Ajá, yo sentí como un... A ver, una pantalla de televisor no es porque fue muy... Eso fue como una referee que se cayó. Pero no fui yo, ¿verdad? Nada de aquí. Déjame fijarme rápidamente, a ver si se cayó algo del cuarto. Pero yo que yo sepa, no. ¿Cómo no? O sea, rápidamente. No, no, eso yo sentí como... Fue como más bien como abajo. Y dice... Ustedes escucharon un golpe y un... Y escucharon el... Solo el golpe. No escucharon el... Sí, yo sí escuché. A mí me pareció escuchar, pero puede ser que haya sido yo que por dentro hice... Por ahí nada. Todo está igual desordenado, pero no es porque se cayó. Yo lo había tirado así. Entonces ya no hay problema. Sí, pero fue como... Digamos, se sintió como el peso de una refrigeradora... Te cuento. La gente está muy violenta últimamente y creo que el confinamiento tiene que ver porque... Porque hoy tuve un día muy agitado. Ajá. Yo voy a dos sábados que estoy como abajoneado de energías, por eso que he tenido dos sábados de mucha carrera durante el día. Hoy andaba en Santo Domingo. Porque... ¿No te pasa con Santo Domingo? Todo lo que me pasa a mí con Tibás es como tu tierra de corazón. Sí, es que... Imagínate, yo... Tibaseño desde pequeñito, pero cuando entré al cole, después de que me echaron del de monjas, el colegio que me recibió cuando me echaron fue el Liceo de Santo Domingo. Pero vos no estabas en el colegio de monjas recibiendo clases. ¿Fue que te metiste ahí? Por eso... Sí, o sea, obviamente, y vengo un ma de 30 años metido en el colegio. No, no, no. No, me echaron, pero cuando tenía 14. Pero si era un colegio de monjas, ¿cuál era? El de Moravia. El... ¿Cómo se llamaba ese? Sí, sí. La de... Divina. La de la Simácula. Ah, sí. Ese, ese, ese. Bueno. Y cuando a mí me echaron de ahí, fui a parar el Liceo de Santo Domingo. Entonces, años de mi adolescencia fueron de Tibás hacia Mingo. Y novias y espelotes y pleitos y mejengas y... Entonces, claro, ya en la vida adulta regreso a vivir a Mingo y veo cómo ha cambiado la cosa y ahora está más poblado y más, más, más ciudad, ¿verdad? Súper lindo. Entonces, cuando me tocó irme contra mi voluntad, porque yo no quería, me dolió y hoy tenía que hacer mandados en Mingo. Ajá. Y al final tenía que pasar por donde Fercho. Ajá. Que vive por ahí. Ah, sí, cierto. Ajá. Y acuérdate que en la misma residencial en la que vive Fercho, viven mis ex caseros que me aman. Ah, sí, sí, sí. Entonces, claro, como Fercho me dijo que se iba a atrasar, pasé y toqué la puerta para sorprender a mis ex caseros. Porque así soy yo. Yo llego y toco la puerta. ¿Llevas pan por lo menos, madre? No, qué pena. Pero no me quedé tanto como para que me dieran café. Madre, a mí, yo alquilo chozas, madre, a mí me llega uno de los ex inquilinos a tocarme la puerta de la choza yo le digo... ¿Cómo, mierda? Ya le hemos el depósito. ¡Alárguese! Ajá. Sí, ¿en qué le puedo servir? ¿Cómo le va? Sí, pero ¿en qué le puedo servir? Sí, yo sé, pero cuando uno se hace querer, cambia la cosa ahí, ¿verdad? No, qué... Madre, no. O sea, ellos fueron muy educados, pero a mí me parece que por dentro era así. Llegaste con mascarilla, por lo menos. Ah, no, no, no. Mascarilla y yo sentado en este sillón de acá y ellos, en el otro extremo, el otro sillón. Sí, imagínate decir si violamos la burbuja en el 97, digamos, hubiera sido como algo muy raro. Canción de reggaetón panameño. Sí, sí, sí. Violamos la burbuja, violamos la burbuja, ¿verdad? Sí. Eso es a la pura parte de Soy tu papi el más sensual. ¿Te acuerdas de Soy tu papi el más sensual? Renato, sí, claro. Renato. Dámelo, mami. El disco de los éxitos. Dame, 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 dame. Guau, guau, ajá. Si te rompo la burbuja. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Qué manera. COVID por aquí, COVID por allá, COVID por allá. Eso es chata y boomer al mismo tiempo, mami. Chata, uy, qué bueno, un chata boomer. Chata boomer estaría chivésima. Otra idea para el hijo de puta. Este demás, mami. Ahorita no sale el chata boomer, mami. Chata boomer es un mal que escucha al general, mami. Es un chata, pero que todo lo que tiene es el general, Gaby, Renato. Renato, la banda, en imán en inglés, para tener algunas balas en Red Rat. Red Rat. Es el chata boomer, mami. Chata boomer. Oh no, that guy, that guy, check it out. Y toda esa mierda que salió. El, 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 la cosa es que estoy hablando con los caseros, que me dicen, mami, mira, es que el apartamento donde estabas vos se libera este fin de semana. Uy, y te pegaron así en el puro, en el puro corazón, mami. Me dieron acá porque yo, no, no. Algo te tenían que hacer después de ir a interrumpirlos en su... venganza. Pero, dime, cuentan que, a mí me extrañó porque, qué raro, porque yo me fui en octubre, ustedes casi que a la semana ya lo tenían alquilado para un, un ma que llegó. Mira, es cierto, es cierto. Fue muy rápido, ellos a la semana ya tenían todo alquilado, más bien, de sorpresa. y me dicen que ya se va, no, no cumplió ni el año de estar ahí. Y me empiezan a contar el chisme, papá. Por favor, por favor, que para eso estamos aquí. Que tuvieron que... Mujer, espérate, mujer, que tuvieron que hacerlo echado. ¿Por qué? Claro, eso pregunté yo, mujer, o sea, yo dije, ¿qué fue que les amarró el perro? ¿No? Les estaba pagando el alquilero, algo así, contame, contame. Y me dice el casero, no, que hubo quejas de los demás vecinos del edificio. Y qué hacía, qué hacía, fiestas, hacía cosas ahí, no sé. Cosas con la lavadora. Ajá, rituales satánicos con la lavadora o algo así. Y me dicen, no, a veces es que el maje como que metía a una novia ahí. Ajá. Y era una relación de esas que parece video de héroes del silencio, de entre dos tierras. Ajá. ¿Te acuerdas el video de héroes del silencio que se pasan volando de guamazo? Ajá, que sean de huevazos. Ajá, ajá. Ah, no era por románticos, no era por apasionados en las artes amatorias, sino era por apasionados en las artes marciales. Apasionados en las artes marciales, exacto. Y ese te quedó bonito. Sí, apasionados. Estaba buscando ahí reacciones, pero no, están duros. Está muerto, está muerto. Y resulta que los vecinos ya se quejaron de que eran solo gritos y reclamos y pleitos de pareja todo el tiempo. Y que llegó un momento en el que eran golpes a la pared y gritos de llanto de la mujer. Y no era como que estaban al chile como... O sea, hard sex. No, porque eso lo hacía yo y nunca llamaron a una patrulla. En cambio, con ellos sí llamaron a la patrulla. Ah. Y entonces, la muchacha, ¿te acuerdas la muchacha que vivía arriba? Ajá. La muchacha llamó a la policía. Uh. Y así, con toda la zapada, llama a la policía y abrió el portón aquel, el grandote, que se abre con control. Ajá. Para que la policía entre directo a la casa. Uh. Y lo que siempre pasa, sale la madre más bien diciendo, no, no, no pasa nada, él es mi marido, es mi novio, yo lo amo. Siempre tristemente ocurre que la víctima defiende a su agresor, ¿verdad? Entonces, el casero se cabrió, el casero se chivió y le dijo, vea, yo la verdad es que no me importa que usted sea o agresor, porque si fuera agresor ya lo habría mandado a arrestar. Pero como lo de ustedes parece que es un pleito, que es una pareja violenta, la verdad es que quiero que se me vayan porque yo no quiero que mi propiedad se vuelva escena de crimen si alguno de ustedes se mata en medio de esos pleitos. Que tiene toda la razón, imagínate luego cómo hace uno para alquilar un aparta en el que diga, ¿se acuerda la noticia que salió en la extra la semana pasada? Que le cortaron la pinga a un mai, fue aquí, aquí, viera cómo me costó quitar la mancha, se desangró hasta morir, la mancha de pinga que quedó aquí en la sala, y era lo que costó, pero ya está bien limpiecito, cualquier cosa ahí, si se encuentran un pedazo de lo que quedó de la pinga, me avisan y yo vengo y lo recojo, dice el nuevo casero. Se la tiró a las pirañas la pinga, y fue y la enterró y sacaban un café que sabe riquísimo. El cafecito obrero, lo tiró en el cafetal de enfrente. Sí. Sí, entonces. Oiga, ¿y le ofrecieron algo? Claro, me dijeron que si no estaba interesado en volver. Y usted sí, pero ya estoy, ya pego el contratillo allá, entonces, si ustedes quieren pagan el contrat, pagan ahí el... No, yo lo que dije es... Pagan el depósito de allá y yo me vengo para acá por hacerles el favor. Yo lo que dije es ¿y qué tal si... Seis meses gratis? ¿Qué tal si me cobran lo mismo que me están cobrando aquí? Entonces, ya podríamos hablar, ¿verdad? Porque allá era más caro. ¿Y dijeron que no? No, obviamente dijeron que no. ¿No les dijiste eso? No, no, sí. No, además de que no me serviría, estratégicamente ahora no me sirve. Pero, pero yo quiero volver a Mingo. O sea, actualmente yo quiero regresar, ese es mi plan, volver. Bueno, ahí, esperemos que consigan otro... Esperemos que, que, que puedas regresar a Mingo y que cuando ocurra eso ya hayan conseguido en ese apartamento otros inquilinos problemáticos que les hayan echado a la policía, que no maten a nadie, que dejen el apartamento limpio. Eso es difícil porque, digamos, encontrar inquilinos que sean problemáticos y limpios... Es muy difícil. Es como... Es difícil. A menos que sea como un asesino en serie y normalmente no son problemáticos. No, porque esos son todos callados. Todos son todos callados. Más bien, son perfectos inquilinos. Y matan en la casa de otros. Exactamente. Exacto. Acá vienen a dormir y a lavar los cuchillos. Y a lavar los cuchillos. Acompáñanos este y todos los sábados a las 8 de la noche en una emisión en vivo de La Paja Nocturna. Interactúa con nosotros y disfruta de contenido exclusivo que nunca verá la luz pública. Nos morimos de ganas de volver a hacer el show con público en vivo, de saludarnos, de abrazarnos, de tocarnos, de olernos. Pero mientras tengamos esta pandemia y logremos controlarla, seguimos en formato online. Estamos vía Zoom todos los sábados con un costo de ingreso de 2.000 colones, los cuales nos ayudan a solventar costos de producción, vicios y adicciones sexuales. Pajeros Internacionales también aceptamos depósito vía PayPal. Para más información sobre futuras grabaciones, visita lapajanocturna.com barra inclinada eventos y échale un ojo a la lista de eventos programados para que así seas parte de la experiencia única y repetible de ser parte de la audiencia virtual en vivo. lapajanocturna.com barra inclinada eventos de la audiencia virtual en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!